¿Qué es la doble indemnización por despidos? En el inicio del séptimo mes del año, dice la noticia, se va a dar por finalizado en el país la emergencia en materia laboral, medida que se tomó, vale recordarlo, a raíz de las consecuencias económicas derivadas de la pandemia de COVID-19. Uno de los puntos fuertes de esa acción del gobierno fue la doble indemnización por despido. La medida que había sido prolongada en diciembre de 2021, bien digo, hasta este mes, ya va a quedar sin efecto y no se va a extender a partir de mañana. Así fue confirmado por Gabriela Cerruti, la portavoz del gobierno nacional, durante la tradicional conferencia de prensa de cada semana, en la que volvió a ratificar el rumbo económico de la Casa Rosada. No más doble indemnización y ratificamos que seguimos por esta senda, básicamente. Exactamente. La doble indemnización fue una medida de emergencia, tenía que ver con la crisis de la pandemia, planteó la vocera y siguió. Tenemos números que nos muestran que el desempleo sigue bajando, se crean empleos 20.000 por mes, ese crecimiento del empleo permite considerar que hay una nueva situación, aseguró la funcionaria ante los periodistas acreditados de Casa Rosada. Y después también dijo, seguimos promoviendo la creación de empleo formal y las mejores paritarias para trabajadores en la discusión con los diferentes sectores. Bueno, avísenle que la discusión paritaria en algunos casos no está saliendo tan bien y en otros casos sí, bueno. Pero obviamente son contados con los dedos de una mano, seiteros, bancarios. Bancarios, sí, Sergio. Y 60% arreglaron y con una buena tasa de revisión. Una expectativa de un 80 ahí este año. Y aparte, el trabajador bancario le está disputando paritaria, iba a decir, a uno de los sectores. Para mí el sector que más ganó en los últimos años, lejos. ¿En la política? En la economía. ¿Ah? En la economía. En la economía. En la economía, básicamente. Pero por ahí está bien. Uno entiende que lo que hace Gabriel Acerruti es tratar de resaltar lo que puede verse como una cuestión positiva dentro del gobierno. Pero acá ya lo hemos abordado y lo hemos dicho varias veces. Que se creen empleos ya no es un hecho positivo. El hecho positivo sería que se creen los empleos y que alcance el sueldo que te pagan, básicamente. Claro, y sí, quiero todo. No estoy pidiendo nada extraño en ese sentido. Se crean 20.000 empleos por mes, bravo. Y de última, lo que debe pasar también no es que se crean, sino que en algunos casos se blanquean a algo que ya existe. Pasa del negro al blanco, pasa de lo informal a lo formal. Y en ese caso, sí, bueno, aparece para la estadística como la creación de un empleo. El sueldo de desempleo probablemente no alcance. Como lo dijimos aquí, hasta el hartazgo, dos personas que ganan un sueldo mínimo en un núcleo familiar, siguen siendo pobres. La canasta básica de alimentos está en 95.000 pesos. Son contados los empleos en la Argentina que llegan de entrada a ganar 95.000 pesos para cuatro personas, y estamos hablando de 95.000 pesos para no ser pobre. Para no ser pobre no es que estás viviendo bien con 95.000 pesos. Alcanzás una línea que te dice, sos pobre o no sos pobre. Una línea que también, en construcción estadística, es de algunos casos, en algunos casos hay que discutir algunos parámetros de lo que forman esa línea. Tiene, muchos dependen de ese número. No es lo mismo el coste de vida en capital federal o en conurbano que en las ciudades como Santa Fe. Y aparte de la construcción de ese número. Sí, 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 igualmente es así, el número quedó muy pequeño para el costo de vida. Va a haber un dato, ya está el dato, de cómo va a afectar a partir de julio la nueva, la ley de, cómo se va a aplicar la ley de alquileres. Es un promedio de aumento del 58% en los alquileres. 58% van a afectar a los alquileres. Así que también acá se va a venir un golpe al bolsillo para los inquilinos. Muy, muy grande. Pero como decís vos, Sergio, siempre, y bueno, entonces sean propietarios y descalentren este problema. Dejen de alquilar, dejen de alquilar. Cómprense una casa de una vez por todas. No, una quinta, una casa. No sé por qué sigo alquilando yo, la verdad. Sí, sí. Al cuete, al cuete debería. El 28%, lleno de buenas noticias hoy. Sí, lleno de noticias. Fue buenas noticias.